¿Qué es la primera vez que me toca? Y evidentemente un poquito breves, porque no me han dado mucho tiempo y no me quiero pasar, que ya me han avisado que me van a cortar por lo sano, pero que os puedan servir para lo que se refiere a la salud vulvovaginal y la sexualidad abordadas desde lo que vosotros podéis hacer como farmacéuticos. Y bueno, la verdad es que tengo que hacer una introducción de 30 segundos, aunque pierda 30 segundos de tiempo, en destacar que realmente aunque la vagina tiene muy poquitas funciones, porque simplemente es el canal del parto, el canal para que salga la menstruación y el atrio de la fecundación, pero no vale para nada más, y sin embargo es llamativo la cantidad de problemas y la cantidad de consultas que genera. Obviamente no es algo mortal de necesidad, pero deteriora muchísimo la vida de las pacientes, como bien sabéis. Entonces, bueno, al final la vagina es eso, un epitelio plano, estratificado, no queratinizante, luego vean, es verdad que por debajo está todo el tema del sistema inmune, las fibras de colágeno, de la astina, los vasos nutricios que laten ahí y generan la nutrición para las células, y al final todo esto funciona, de modo que cuando llegan patógenos, por ejemplo, un virus del papiloma humano, pues hay un turnover celular, una reposición celular que hace que se despeguen esas células más superficiales que tienen adheridos los patógenos y eso actúa como defensivo, luego también el propio trasudado, el propio flujo vaginal limpia, arrastra, como si fueran grifos, todo aquello que está pegado y además acidifica, y en ese pH no pueden vivir los patógenos, pero además están todas las bacterias que protegen, generan una, digamos, como diría, ocupan el nicho ecológico para que no pueda asentar ningún patógeno, con lo cual la vagina al final funciona como un ecosistema en equilibrio absolutamente perfecto y cada vez que veáis una alteración a nivel vaginal, quedaos con que ese sistema se ha roto, ese pH se ha dañado y ese epitelio no está bien. Y si os quedáis con algún concepto de toda mi charla, que sea pensar en eso cada vez que os venga una paciente y se os queje, como decía antes mi presentadora, en una esquinita sobre que le pica o tiene molestias o algo por el estilo. Entonces, al final, pues bueno, tenemos todas las situaciones que pueden alterar la fisiología o la anatomía de la vagina, hablamos de vulvovaginitis, infecciosas o no infecciosas, la verdad es que a mí me gusta más hablar de alteraciones de la salud vulvovaginal, porque algunas de ellas no cursan con inflamación, pero son alteraciones también. Y aquí podría empezar a hablaros, pues realmente casi por cualquier sitio, porque al final no sabemos si es antes la gallina o el huevo, pero en todas las vulvovaginitis va a haber al final una desproporción de los lactobacilos con respecto a otros microorganismos, sea como causa o sea como consecuencia, una alteración del pH y una alteración del epitelio. Entonces, empiezo, por ejemplo, hablándoos de probióticos, por ejemplo, pero ya veréis luego que todo está conectado. Si damos probióticos, lo sabéis de sobra, reconstituimos la microbiota y, consecuentemente, ayudaremos en las vaginitis infecciosas, pero luego veréis que las no infecciosas, sorprendentemente, también. Y me podéis preguntar, bueno, ¿y por qué los probióticos tienen tanta importancia? Bueno, los probióticos los conocéis vosotros casi más que nosotros los ginecólogos porque ya decía la OMS hace muchos años que son microorganismos vivos que cuando los damos en cantidad adecuada brindan un beneficio a la salud del huésped y los habéis dispensado muchísimo para tratar las diarreas de los niños. En la infancia era algo que se utilizaba mucho y los ginecólogos nos hemos sumado mucho después a esto de utilizar probióticos. Y la verdad es que me pareció que debía empezar hablándoos un poquito de probióticos porque a día de hoy ya no tiene uno claro si ellos son nuestra microbiota o más bien nosotros somos su humano porque cuando miras, realmente nosotros tenemos como 30.000 genes y ellos son 3 millones de genes. Y nosotros tenemos como un trillón de células y en bacterias tenemos 10 trillones. O sea, somos 90% nuestra microbiota. Con lo cual, cualquier día de estos descubriremos que realmente eso que pongo yo arriba hay que quitarle los interrogantes porque somos nosotros su humano. No sé cuánto sabéis de probióticos pero esto está siendo una verdadera revolución. Igual que lo fueron los antibióticos, que lo fue la vacuna ahora los probióticos ya no solo los utilizamos en prevención y tratamiento de infecciones sino que ya están demostrando efecto en reproducción, por ejemplo en fertilidad en mi campo o por ejemplo también tienen cierta relación con el desarrollo de determinados tumores ginecológicos y de otras partes del cuerpo. Lo que os digo, absolutamente creciente y con una importancia cada vez mayor en nuestros tiempos. Y bueno, me preguntaréis, vale, y en la práctica ¿qué tengo que saber de probióticos? ¿Cuáles puedo usar en salud vaginal? ¿Y cómo los uso? Cuando yo los dispense porque me los pida una paciente ¿Cuál le doy? ¿Por qué? ¿En qué me baso? Como os digo, me han dejado muy poquito tiempo así que voy a pinceladas muy cortas. Lo primero que tenéis que saber sobre probióticos es que todos los lactobacilos no son iguales aunque se parezcan. Se parecen, ¿verdad? Pero no son iguales. Yo cada vez que hablo de probióticos siempre hablo del trébol de los probióticos. Cuando miráis un probiótico y si miráis alguna publicación mía veréis que siempre está esto lo primero que tenéis que ver es que el probiótico tiene que haber demostrado algo en esa cepa en concreto. Es decir, no basta dar un lactobacilo que es el género. Un lactobacilo plantarum, que es la especie. Si no hay una cepa concreta que es la que tiene estudios que ha demostrado algo. Y lo mismo con el gaseri, con el ruteri, con el que sea. ¿Vale? Entonces mirad siempre que haya estudios selectivos de la cepa que estáis prescribiendo. Otra cuestión muy importante que la cantidad sea suficiente. Ya está estipulado perfectamente qué cantidades tenemos que dar. Para la vía vaginal, 10 elevado a 8 que ahí son bacterias, unidades formadoras de colonias por mililitro. Para la vía oral, un poco más. ¿Y por qué un poco más? Pues porque, y esta es la eterna discusión, los probióticos por vía oral para salud vaginal llegan. Sí, llegan, pero os voy a poner un esquemita y vais a ver claramente que cuando yo doy un probiótico por vía oral, al pobre lactobacilo le hago peregrinar por el pH 1 del estómago por 7 metros de intestino, al final lo excreta el colon y cuando por fin sale por el recto, vía contaminación es cuando llega a la vagina. Entonces, evidentemente llegan, pero tenéis que dar dosis mucho más altas y por tiempos mucho más prolongados. Estamos hablando de por lo menos 10 elevado a 9, si no son 10 elevado a 10 unidades formadoras de colones. Si a alguien le gusta el tema de los probióticos, yo le recomiendo este consenso que escribimos desde la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia. Yo estoy por ahí en alguna parte, pero de verdad que no es por hacer publicidad, sino que yo creo que es un consenso que está muy bien, que lo resume muy bien. Y en este consenso os pongo solo la conclusión a la que llegamos, que sigue vigente a día de hoy y que es muy operativa para vosotros. Cuando vayáis a tratar una infección como coadyuvante o incluso sustituyendo al fármaco, al antibiótico o al antifúngico, porque la paciente tenga una intolerancia, porque esté embarazada por lo que sea, las pautas tienen que ser de entre 5 y 10 días, según el probiótico, por vía vaginal. Y la vía oral, por lo menos unos 15-30 días, pero en cualquier caso, siempre más prolongada que la vía vaginal. Donde no lo teníamos tan claro y seguimos sin tenerlo muy claro, es para prevenir las recurrencias. Cuando utilizamos una pauta preventiva, no sabemos exactamente cómo hay que hacerlo, con lo cual cada uno hacemos un poco lo que Dios nos da a entender, pero vamos, lo que se está imponiendo es 3 a 6 meses de administración del lactobacilo, del probiótico, perimenstrual. Cuando os digo perimenstrual, os lo digo porque las candidiasis tienden a rebrotar antes de la regla y las vaginosis después. Y en eso, muchos de mis compañeros, mira, si me estuvieran oyendo, se avergonzarían de mí, pero muchos ginecólogos no lo saben. Pautan el probiótico mal y por eso la paciente es recibida. Por favor, vosotros, ahora ya lo sabéis y ya les podéis enmendar la plana. En todo caso, lo que sabemos y es la conclusión que os pongo abajo es que tenemos muy buen nivel de evidencia de que los probióticos son capaces de ayudar en candidiasis, en vaginosis, pero en una cosa que igual no sabéis y es que disminuyen las recurrencias de las infecciones del tracto urinario con un nivel de evidencia 1B, que es el segundo mejor que hay. Y me preguntaréis, o bueno, igual no, pero puede ser que me preguntéis, ¿y cómo puede ser que un probiótico por vía vaginal me impida o me trate una cistitis? Bueno, pues el tema es bastante simple. Sabéis que las ITU, las infecciones del tracto urinario, son mucho más frecuentes en la mujer que en el hombre. Esto es simplemente anatómico. Os he hecho un esquemita para que se vea. Si la infección más frecuente del tracto urinario es por Escherichia coli y esa viene del recto, en un varón, fijaos a vuelta que tiene que dar la pobre Escherichia para llegar hasta la vejiga y reproducirse. Sin embargo, las mujeres lo tienen mucho más fácil. Daos cuenta que poquito tiene que avanzar para alcanzar nuestra vejiga y provocarnos infecciones 50 veces más frecuentes que en los varones. Pero cualquier Escherichia coli que quiera hacer una infección tiene que hacer un paso intermedio en la vagina. Son muy pequeñas y las pobres se cansan, digamos. Hacen una estación intermedia. Y desde ahí ya llegan a la vejiga. Con lo cual, si tenemos una microbiota potente, no va a dejar que colonice vagina. Con lo cual, no va a llegar nunca a la vejiga y no va a dar una infección urinaria. Y eso, como os digo, está demostrado y tiene un nivel de evidencia 1B que es muy alto. Con lo cual, un probiótico vaginal no vale solamente para una candidesis o para una vaginosis como muchas veces se piensa. Bien, es verdad que sabéis de sobra porque los dispensáis mucho que en infecciones urinarias tratamos y prevenimos con arándano. Con el arándano rojo americano que fue algo que también descubrimos hace años que resulta que tiene unas sustancias que se llaman las proantocianidinas que son capaces de inhibir la adherencia de los E. coli al epitelio. De esto creo que sabéis bastante, pero de todas formas os lo cuento. El sistema de actuar de las proantocianidinas es que se unen a las fimbrias tipo A los pili de las E. coli y de esa manera ellos no se pueden adherir a la vejiga y entonces, pues cuando orinamos, orinamos una jartada de Escherichia coli pero ahí no hay infección posible. Es así de simple el mecanismo de impedimento de que genere una infección. Creo que eso lo sabéis, pero lo que igual no y por eso os insisto es que os van a presentar montones de productos que llevan pack, muchísimas, y os van a contar la cantidad que llevan. Y esto hay que tener en cuenta cómo lo están midiendo porque os pueden presentar algunos que llevan mucho pack pero medido de una manera o muy poco y medido de otra. Y esto es como si uno habla en euros o en pesetas, yo todavía soy de esa generación y todavía traduzco, ¿no? Entonces, lo mínimo o lo óptimo que se debe utilizar son 36 miligramos por este método en concreto que es el que está más validado. Si os presentan por cualquier otro también es válido pero tenéis que hacer esa corrección de cantidades porque quizás os impresionan con un llevo 200 y verdaderamente es equivalente a llevar, por ejemplo, 36 por este método. Seguimos, ya sé que voy rápido pero es que me anda muy poquito tiempo. ¿Qué podéis hacer vosotros también desde la oficina de farmacia respecto de estas infecciones? Bueno, pues yo creo que está muy bien que podáis dispensar materiales. Este es un material que hice yo para otro laboratorio distinto hace un tiempo donde la paciente puede autochequear si tiene sintomatología compatible por ejemplo con una cistitis y en la que se le dan una serie de consejos muy básicos que ya conocéis con los cuales ella puede ayudar a no contraer o a mejorar esa infección como por ejemplo algo tan simple como orinar o lavarse después de las relaciones sexuales e ingerir por lo menos dos litros de agua si puede ser con cítricos para acidificar no retener la orina cuando se notan ganas de orinar hay que orinar y hay que orinar además todo ¿vale? Y también hicimos otro parecido pues para las candidiasis. Ya os digo que estos estaban hechos para farmacia igual alguno de vosotros hasta disponéis de ellos en este momento autochequeo y luego consejos de higiene no utilice usted ropa interior ajustada cuidado con la fibra los albaslips que sean de algodón para que transpiren la ropa interior de algodón y luego os hablaré un poquito más del lavado que se debe hacer y el que no se debe hacer Tengo que seguir adelante y sigo enlazando desde los probióticos quizás algunos os parezca sorprendente pero estos son dos trabajos nuestros y este es uno presentado la semana pasada donde demostramos que los probióticos no sólo valen para la vulvovaginitis infecciosa sino también para la no infecciosa es decir yo le pongo probióticos a una paciente en menopausia y mejora su trocismo vaginal y desde ahí enlazo y desde ahí enlazo para meterme ya en las alteraciones vulvovaginales de causa no infecciosa porque siempre hablamos mucho de la menopausia y evidentemente es la causa más frecuente de atrofia pero hay muchas otras causas de atrofia o de alteración de la salud vaginal no infecciosa que no tenemos en cuenta por ejemplo una paciente en posparto o en periodo de lactancia tiene la vagina absolutamente deteriorada las que hayáis tenido un parto vaginal no os lo tengo que explicar las pacientes con anticonceptivos hormonales les estamos creando y atrogénicamente los médicos ahí os podéis meter con nosotros con los anticonceptivos de baja dosis un estado de hipoestronismo relativo es decir una chica joven que tendría que tener las hormonas por las nubes yo se estoy bajando a la mínima dosis posible y eso resiente su salud vaginal aunque le disminuya sus efectos secundarios y hay una vestibulitis selectivamente descrita por anticonceptivos de baja dosis que la estamos creando nosotros y las pacientes todas estas van a tener su sequedad evidentemente y las pacientes oncológicas las vaginas radiadas se quedan acartonadas lo sabéis pero os pongo una foto de esta paciente mía una vulvectomizada porque yo creo que se entiende perfectamente cómo esta mujer va a tener una salud vulvovaginal normal vulva de momento ya no tiene y la entrada de la vagina es absolutamente fibrosa de la cicatriz con lo cual a todas estas pacientes también tenéis oportunidad de tratarlas cuando os vengan a pedir cualquier otra cosa a la farmacia tened en cuenta que pueden estar padeciendo una sequedad vaginal de esta causa al que le gustan estos temas de atrofia vaginal pues vuelvo a tener un momento de marketing hicimos desde la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia unas recomendaciones hace unos añitos por ahí ando yo también y llegamos a la conclusión de que para tratar la atrofia al final el mejor tratamiento sigue siendo el hormonal que es el más eficaz efectivo y eficiente y es el único que es tratamiento etiológico pero como sé que no soléis ser muy hormoneros que las hormonas están las pobres ahí retiradas a una isla desierta y ya ni vosotros ni nosotros les hacemos mucho caso por desgracia diría yo pues también os cuento que cuando hicimos esta revisión llegamos a la conclusión de que las hidratantes vaginales mejoran la sintomatología con un nivel de evidencia 1A si se usan bien el problema es que la gente se suele aburrir y no las cumple y yo creo que ahí tenéis vosotros mucho que hacer en recordarles a las pacientes que se sigan poniendo su hidratante porque las veis muchas más veces al año que nosotros y verdaderamente es primera línea de tratamiento cuando la paciente tiene una dispareunia leve o moderada o cuando simplemente pues tiene una atrofia pero no está indicada la terapia hormonal o ella no quiere terapia hormonal y cuando vemos verdaderamente tanto los hidratantes internos como los externos pues les mejora la sintomatología eso es indudable otra cosa es que en una atrofia importante no sea suficiente pero en una atrofia leve o moderada les van a servir ¿y qué es lo que debéis saber para los tratamientos tópicos vaginales para manejarlos vosotros desde farmacia? pues fijaos algo tan simple como esto que os voy a poner una hormona sirve para hormonar un lubricante sirve para lubricar y un hidratante sirve para hidratar ¿verdad que parece muy evidente? pues luego a la hora de la práctica no es tan fácil es decir dejando un poquito al margen los tratamientos hormonales que yo pienso que los manejáis menos vosotros al dispensar si yo quiero algo que lubrique voy a necesitar algo que esté mucho tiempo en la vagina que me dure toda la relación sexual con lo cual preferentemente que tenga mucho mucopolisaracárido sin embargo si yo quiero algo que hidrate lo que voy a querer es algo que se absorba muy rápido en la mucosa entonces ambas cosas son un poquito incompatibles pues sin embargo esto es una revisión que hicimos en nuestro grupo para una publicación hace ya unos añitos pero eso es todo lo que tenéis en las oficinas de farmacia o lo que teníais hace 5 años para dispensar en salud vaginal es decir en atrofia vaginal había tantos como 58 productos y los propios laboratorios farmacéuticos no tienen muy claro lo que dispensan cuando llegáis a vuestras farmacias mirad las cajas que a veces pone lubricante hidratante vaginal no no o lubricas o hidratas lubricante hidratante vaginal alivia las relaciones sexuales dolorosas no puede ser entonces me estás vendiendo un lubricante o hay hidratantes que venden como hidratantes y tú los coges y son filantes completamente como el moco de la da fértil eso es un lubricante de hecho hay lubricantes muy buenos que realmente el laboratorio no sabe que está vendiendo un lubricante entonces nosotros muchas veces y en tono otra vez el mea culpa soltamos a mi primera muestra que tenemos encima de la mesa pero vosotros por favor tened en cuenta esto si tenéis un minutito más y de hecho estudiando las composiciones al final el añadir mucha fitoterapia parece que lo que hace es encarecer el producto pero tampoco suma eficacia con respecto a un hidratante o al lubricante sin nada asociado así que si solo os quedáis con eso yo creo que ya habré cumplido mi cometido como hablo de lubricantes ya hablo de dispareunia y ya esto me engarza con lo último que os quería contar que era un poquito de salud sexual fijaos esto es un estudio de nuestro grupo 925 pacientes todas menopáusicas les pasamos una escala de calidad de vida en la menopausia española que se llama la escala Cervantes validada a nivel nacional y tiene un ítem que pregunta a las mujeres sobre si tienen picor en la vagina fijaos que cantidad de gente nos dice que sí que mogollón de pacientes tienen sintomatología vulvovaginal en la menopausia pero si os dais cuenta parece que es un síntoma que va disminuyendo con la edad no es una cosa rara primero son dos tercios y luego ya a partir de los 65 años solo la mitad es raro ¿no? pues os voy a dar la explicación cuando este ítem lo cruzamos con el de tengo relaciones tanto como antes resulta que no es que la gente no tenga molestias es que deja de tener relaciones por las molestias y claro ya no tiene molestias con lo cual le preguntas y te dice que está muy bien porque cuando tú miras solo pacientes que sí tienen molestias con las relaciones evidentemente las molestias van en crecimiento en las pacientes que todavía conservan relaciones sexuales el síntoma es creciente y tan creciente como un 80 y tantos por ciento de la gente a partir de los 60 años que los 60 de ahora son los 50 de antes así que eso es gente muy joven que no tiene que perder su vida sexual con lo cual eso hay que tenerlo en cuenta y que podéis hacer vosotros como farmacéuticos sobre la sexualidad porque claro lo que decía antes mi presentadora es que os preguntan es que ¿qué hacemos? bueno pues sabéis que la sexualidad femenina y la masculina siempre hacemos chistes de este tipo de que no tienen nada que ver que son absolutamente distintas que las mujeres somos muy complicadas chascarrillos o no es verdad que la sexualidad le afectan factores psíquicos socioculturales biológicos y que encima formamos círculos viciosos es decir si una paciente tiene una alteración de la salud vaginal pues puede tener su incontinencia su infección su dispareunia cada vez va a tener menos ganas de tener relaciones obviamente si le duele y entonces si no tiene relaciones el mejor estímulo trófico que tenemos para la vagina no os engañéis es el coito ni las hidratantes ni los lubricantes ni las hormonas el coito con lo cual si la señora no practica pues cada vez tiene la vagina peor entonces muchísima gente hemos dicho que le pasa esto pero fijaos que poquita gente consulta solo un 18% de ese 80% que tiene disfunciones no os lo dice y sin embargo los estudios dicen que querrían que los hubiéramos preguntado entonces si su médico no le pregunta vosotros están sin muy buena situación para poderles preguntar hacedlo según la paciente compre algún otro producto que tenga que ver con salud vaginal podéis entrarle y ellas van a agradecer que hagáis esa pregunta y ya acabo que si no me van a reñir os presento muy breve muy breve el tema del pH esto es un trabajo que hemos presentado la semana pasada resulta que el pH sabíamos que tenía que ver mucho con salud vaginal pero también tiene que ver con salud sexual os traigo los datos el pH a lo largo de la vida en la mujer se va volviendo más básico pero es que con los síntomas pareando por edad las pacientes tienen peor pH cuantos más síntomas tienen o no sabemos si viceversa y también hemos visto ya que la sexualidad es peor cuando el pH es peor con lo cual evidentemente preservar el pH es un tema muy importante y como podemos preservar el pH podemos hacer varias cosas pero evidentemente utilizando productos de higiene íntima del pH fisiológico para la mujer que es un pH ácido de hecho hay que decir a los pacientes que se laven solamente una vez al día sin utilizar esponja porque las esponjas tienen muchos gérmenes secándose con una toalla de algodón por presión nunca por arrastre y nunca introduciendo los geles dentro de la vagina que la gente es que es muy bruta y hay que aclararle estas cosas total en conclusión que si no me van a reñir al final lo que quiero que os quede claro es que la vagina va cambiando con la edad pero va cambiando también las situaciones patológicas y al final siempre va a haber una triada que se puede alterar que es el epitelio el pH y la microbiota siempre que os venga alguien quejándose de salud vaginal como causa o como consecuencia va a tener alteraciones de los tres pensadlo y dispensadle algo que las pueda ayudar yo siempre acabo igual cuando hablo de salud vaginal y es que estamos muy concienciados con salvar el planeta ahora todo el mundo es ecologista pero también hay que salvar la vulva y la vagina de nuestros pacientes que no les hace caso nadie muchísimas gracias gracias